hola soy grado y este es mi gato pues en el otro vídeo no soy yo vi en mí mi conversación profunda y penetrante así que lo haré de nuevo quiero enviar un saludo a toda mi gente a mi Will, Will Puertas al Cielo un especial saludo caluroso y penetrante a Janine y su hermana la vida en una tómbola pues es todo tengo mucho que hablar y agregueme al facebook denle like tengo un pelo del gato y y pues es muy divertido hablar conmigo mismo con una cámara y bueno toda una vida se acaba no sé si salió bien pero quería mostrarle a mi mascota se llama esponja de mael le conté la playa si si es un ser vivo si si pero ustedes saben quien le da en la vida en la vida hay que ser uno mismo en la vida de Dios si porque si porque y bueno quiero grabar unos minutos en coma porque no puede ser tres minutos y ya tienen que ser que hay que hablar de Agui pues no sé si salió bien en mi otro video que fuñí mi cámara Dios jodida se rompió se rompió mi camarita soy bien triste no yo no pero si eso si tienen que ser ustedes mismos y no dejar que nadie le cambie su forma de pensar y no creer en cosas imaginarias es una estupidez como tu vas a creer en dioses imaginarios de mierda eso no existe considerense dioses ustedes no hablo de mas ustedes ven y agreguenme al facebook de la will denle like a mi video no sean asi carajo sean amigables carajo un grado un grado que tanto lo quiere y y respeta y y windows es una mierda no sirve para nada esta basura de pues tal vez otro dia hable de un tema mas profundo pero pero yo no se de que hablar porque no no tengo muchas ideas al hablar no tengo mucha literatura pedido vamos a hablar de matemática básica no me entera no no bueno y ustedes saben que la will la will es pequeña pero lo que sea pequeña no significa que no sea grande en carisma y de ese puntero porque tengo un paño al lado de mi lato no no piense mal es para limpiar mi lato si lo limpio mira lo limpio si y y y y y y hacer este video de se que le gustan las malas palabras pero que hay que ser educado y estoy solo estoy orgullo que hago y y y hace media hora subí mi video saludando a la la will pero como ustedes sabrán como no yo lo he visto como sea tiene una musiquita de mierda ahí que se oye muy alto y muy bien y quiero terminar este video a una forma muy especial yo creo que se me ha olvidado mandar el saludo a a janin y a su hermana y a su hermana que no me recuerdo ahora mismo como se llama y el algo te te importa el saludo y 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 Le daré a todo mi número telefónico para que me llamen cuando se sientan solos. Así me llamarán y si quieren hablar de algo profundo, un tema bueno, profundo, no sé, se sienten solos y quieren hablar, yo soy muy hablador en todo el celular. Mi número es 78750...